¿Cómo estás hoy, Verónica? Hola, buenos días. No, no fue así, es lo que yo quería decir. O sea, yo estaba sola en la casa, yo hacía cuatro días que no, que estaba sola. Acá los vecinos comentaron que yo me quise matar porque no asimila la separación. Hace dos años me quedé separada. Si me hubiera querido matar, me mato al primer mes de separada. No creo que voy a esperar tanto, al otro día que me separé. En ningún momento me abandonaron, no es así. Yo estoy con mis hijos permanentes, yo salgo a trabajar, yo me encargo de mis hijos solas, a mí nadie me da nada. Estaba ensayada. ¿Pero estás deprimida? ¿Es verdad que estás en un pozo depresivo, donde ya, digamos, la vida oscura y por eso esta decisión? No, o sea, sí, estaba sola. Lo que hacen, o sea, hago mucho de ensayarme sola. Yo me ensayo sola, estaba sola en piezas, cuando me enchufo una larga, me salta chispa. O sea, yo al tener el cubre camallazo en la cama, me empieza a arder todo. O sea, no es que predice fuego a propósito. No, 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 nada que ver. ¿Qué querías enchufar en la zapatilla? Tenía enchufando el televisor. ¿Quisiste enchufar? Claro, tenía enchufando el televisor. Y ahí se me empezó a arder el alargue, salta en las chispa para todos lados, me puse muy nerviosa, me alteré, corrí hasta el puerto, me volvía, corrí, me volvía, y en eso cruzó Silvia, una vecina, y me dice, abríme, abríme, por favor. No podía. Le decía, no, 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 porque imagínate, todo el humo, todo el... Pero vos decías, no, no porque te quisieran matar, sino por la impotencia. De la desesperación, porque no sabía qué hacer. Salía hasta la cocina, me volvía al dormitorio, y empecé a recoger la casa, y me decían, recoger toda la casa, y le decía, no me saquen, no me saquen, porque mi desesperación era matar. ¿Quieren apagarlo? O no sé qué era lo que... Yo quería perder tu participación. Me choqué en ese momento, no quise salir, no quise nada. No es de eso que se dice que yo me quise matar. Si me hubiera querido matar, no prendo fuego. Como decían, que yo me quise incendiar, me prendo fuego yo. No voy a incendiar las cosas. Tengo tres hijos menores. ¿Viven con bonos, chicos? Sí. El más grande, no. El más grande vive con mis suegros. Yo vivo con los demás chicos, pero están permanentes conmigo las tres. Yo salgo a trabajar a la mañana por hora para darle de comer, para vestir los calzados. Nadie me da nada. ¿Tuviste alguna vez algún problema, intento de suicidio, problema psiquiátrico? Jamás tuve problemas psiquiátricos. Se dijeron que yo tomo pastillas depresivas, no me medico con nada. Lo único que sí, estaba muy alterada por el problema económico de cuentas, económico por el problema de que estoy sola con los chicos y es como que eso me aficiona nada más. Pero, digamos, no como para matarte. No. Un problema económico, digamos, lo puede tener cualquier persona, ¿no? Digamos, eso nos pasa a todos, pero, digo, para llegar a la determinación de matar, usted no. No, no. ¿Por qué entonces? Porque la gente dice, claro, la queríamos ayudar, queríamos que salga y ella no quería salir. Era mi desesperación porque, o sea, no sabía qué hacer. Cogí a otra puerta, me volvía, y no sabía. Realmente no sabía qué hacer, iba, volvía, perdí todo. Perdí todo. ¿Qué se te quemó? El lavallopa, cocina, placar, juego de dormitorio, televisor, equipo, computadora, todo. Perdí todo. Se me levantaron bajas los platos. Quedé sin nada. O sea, muchas pertenencias que durante muchos años te costó conseguir. Y todo lo conseguí limpiando en casa de familia pulmones. Hasta la misma casa se hizo pulmones. No me dieron familiares, no me dieron parientes, nadie me dieron nada. ¿Cuándo te recuperaste? Porque fuiste al hospital. Llevaron al hospital aproximadamente, no sé, porque yo pierdo el conocimiento. Claro. Yo no me acuerdo, en realidad yo no me acuerdo. Dicen que deliraba que decía esto, que decía aquello. Puede ser, yo no me acuerdo. ¿Pero fue una de muerte decías? No, dice que yo lloraba por mi papá, por mi hijo. No, 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 no sé. ¿O en crisis entras? Entonces, me llevaron al hospital, me vio psicólogo, psiquiatra, clínico, pedido, todos los especialistas que están en el hospital me controlaron, me revisaron y me dijeron perfectamente, ¿estás bien? Sí, sí, ya se me pasó. Le expliqué cuál fue la situación. Y me dice, bueno, dice, vaya, dice. ¿Le preguntaron ahí que te lo he escrito, ¿mataron? Sí. No, le digo que no, que estaba sola, estaba muy nerviosa, estaba alterada, mamá, y digo, o sea, en el momento que no supe qué hacer, no supe qué hacer y por eso me quedé y no pude salir. Ahora, se decía, Carlitos, también de que en la puerta, te cuento, Verónica, había una carta que decía me quiero matar porque mi marido ya no me quiere más. Nada que ver. Nunca hubo una carta. Nunca hubo una carta, yo no discutí con él, porque se decía que él me quiso sacar los chicos, también se dijo que fue porque él me quiso equipar los chicos. Yo no discutí con él en ningún momento. Él vino por el llamado de los vecinos que vino a ayudar a apagar el incendio. Porque todo esto, decir que te quisiste matar, puede complicarte en todo, hasta en la tenencia de tus propios hijos. O sea, yo no me voy a querer comenzar a que mis hijos, yo vivo para mis hijos, todo lo que tuve, todo lo que perdí, todo el material que se perrió, me costó a mis años. ¿Cuántos años tenés, Verón? 32 años. Son muy jóvenes. 33 años. 33 años. Sí, no me voy a querer matar, o sea, mis hijos son chiquitos, mis hijos, o sea, yo ya perdí dos hijos y no me voy a querer perder tres. Cuando te enteraste de que todo el mundo y en las noticias decían de que eras una suicida. Me dio mucha impotencia y me dio bronca y por eso decidí yo traer el canal. Para aclarar. Para aclarar todo y que vean realmente lo que pasó, porque vos mismo no viste, vos recorriste toda la casa, vos viste los cables, los alarjes, las cosas. Es más, el domingo, no, el miércoles, porque hoy es jueves, sí, antes de ayer, antes de ayer, hoy es viernes, el miércoles a la tarde, yo me vuelvo a querer ir a enseñar el lavadero y cruzo un vecino a ponármelo con un sopa mojada que es el alcohol en la tuara que se me quemó, porque yo estoy con la ropa con la cual andaba ese día, remera de las vecinas, porque perdí todo. ¿Qué es lo que estarías necesitando ahora, Vero, para que te ayude la gente por ahí que te esté escuchando si alguna vez el gobierno tiene la posibilidad de acercarse? ¿Qué es lo más inmediato que vos necesitás? Yo lo único que pido, nada más, porque lo demás lo voy a recuperar yo con mis propias manos para mis hijos, como siempre lo hice, es que venga y ya sea que me llego en todas las casas para sacar todo eso que me quedó todo negro, porque tengo todas las casas negras usted la vio y el olor tremendo, claro. Y eso es que no le quiero hablar del trastorno psicológico a mis hijos. Yo estoy por valente con ellos y ellos no se quieren ir, hay amigas conocidas que me quisieron llevar, se ofrecieron, vamos a dormir a casa, tengo una amiga que está acá presente que ella vio que los chiquitos lloran y no se quieren ir. Verónica, ¿cómo era tu apellido? Romero. Verónica Romero, necesita entonces, Carlitos, que venga a algún área correspondiente para ver la posibilidad de que le puedan sacar todo eso negro, pero todo lo quemado que queda en las paredes que recién Víctor estaba mostrando y que se lo vuelvan a revocar, digamos, que es lo imprescindible. Y también hay parte de hecho caída de la habitación y eso sí, yo estoy metida en una sola piecita con los chicos, pero permanente está cayendo el polvillo, en donde estoy comiendo también. Se salvole la vida, nada más, pero bueno, mi material va y viene. Yo lo recupo, aquí como lo conseguí, para mis hijos le voy a volver a conseguir. ¿Puedes darnos algún número de teléfono? No tengo nada. Ah, ¿se te quemó también? Toda la documentación, no me quedó nada. No tengo nada.